Davidas, caballeros, porque, pues vamos a continuar hoy, no sé por qué me acordé ¿Por qué me acordé? Mi música para los cuadros ¡Dale, ritmo! ¡Sabor a la comunidad! ¡Para resulta, no! ¿Por qué no se llama así, no? ¡No dime cómo, marito! ¡Vamos a cortar! Ahí está por ahí, querido Mario Muel Y toda la familia San Juan San Juan Cruz Más allá del Jocote Aquí en la Ocala Estas son las cumbias que identificas como las cumbias caribeñas ¡Vale, peluso! ¡No regalio! Les vamos a hacer otro toque Al apiento de la solida Pequillos cambios hacen una, dos diferencias Ahí está para esos famosos De Villa, de La Panela ¡No regalio! ¡No regalio! ¡Más allá del Jocote! ¡No regalio! ¡No regalio! ¡No regalio! ¡Name un rato! Ahí está saludo para los hermanos ¡Madre! ¡Ganilla! ¡La amiga Didia y a la Ocala! ¡El famoso Chechera! ¡Cajalazo! ¡Cajalazos! ¡Que bonito Coteón! para la gente de sonido, organización, disturbio y en partículas, urbo, mix, la voz grupo, chicos de el de Nicolás Romero placer, por ritmo y sabor, body porque ya vas a ver todo lo mismo a ver si te complace con la ley no me gusta, no me gusta, no me gusta por hacer nada Guadalajos ¡Gachos! ¡Ay, no pierdas, se cubra y pateó un patrón! ¡Ahí está Saúl para el repartido! ¡Yorky! ¡Vive! ¡El mamá nos va a poner! ¡Un pajarazo de lo volado! ¡Un cariazo de patrón! ¡Gachos! ¡Gachos! ¡Ahí están los famosos y boletos! ¡Aquí está Pate de Zaragoza! ¡Aquí están de la Zaragoza! ¡Oh! ¡Un chesada rayada! ¡Ya llegó la red del sonido! ¡Aquí está Pate de Zaragoza! ¡Aquí está Pate de Zaragoza! ¡Aquí está Pate de Zaragoza! ¡Ahí está Pate de Zaragoza! ¡Ahí está Pate de Zaragoza! ¡El Chiquis! ¡Este es el mamón de Chito! ¡No! ¡Chaca! ¡No! ¡El famoso tiburón! ¡Y ahí va la gente del árbol! ¡De la noche triste! ¡Este pechá le cansa! ¡Este tópolo! ¡Pate de Zaragoza! ¡De Zaragoza! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Donde están! ¡Gordo! ¿Quién hace la obligación? ¡Ándame corto! ¡Ahí está Pate de Zaragoza! ¡Ahí está Pate de Zaragoza! ¡De la ciudadaz! ¡Ahí está Pate de Zaragoza! en mi vida la amiga Maribel Otero el arte de Jimmy Audimix vol responsable Ipia Ipia que se pasa esta vez esta bien la amiga Chabeli peruana con el cato a las peronitas de Perú peruana y llegó mi carrerito a darle a la voz allá nos vamos con él el día 23 lo hemos confirmado ya porque me toca la lonja ahí está para sonido versatil mira pase y la famosa Chia Versatil Evaluco Corrión echar para atrás echar para atrás 5 pesos Yopa dice no a la organización SND no me lo muevan no me lo muevan y gobernadores de la salsa agente Nicolás Romero ahí está para el famoso Reca ahí está para el famoso Reca ah el amigo Chino Ezo ah ahí está para el famoso Reca buenísimo Reca y luego ahí está para el famoso Reca y esta sana con el rito Mi saorca y Bello Ahí está para el comandante de los 7 o 5, Nicolás Romero y la gente son los que un número más un número más un número más quiere decir que vamos a ver este radio ahí está salido para el famoso estafado ahí dice no dejaron espacio veamos el en el video y su esposa Dami para el famoso Mala el Matata y el famoso Corrientes ahí está saludo para Mel, Damasco y de parte de Anita, Narasco y al hecho cumpleaños, muchas felicidades vamos a ver la comida para los oídos por ver carrera candidato a los putazos y el dos saludo a ficción latina ¡Latina! Ordeno comercial David Caballeros 2 de Solide bueno que nos vemos el próximo día sábado 23 de febrero la presencia soy Villamao also y la la